En atención a las actividades de control y contención del delito de homicidio, hurto y delitos conexos, unidades de la seccional de investigación criminal adelantaron dos diligencias de registro y allanamiento en el municipio de Pelaya, adelantadas en los barrios Minuto de Dios y Barrio Nuevo. Yuli Pino Lázaro, de 30 años, Edinson Echeverría Payán, de 43 años, con el alias de Pollo Coco, presenta notaciones por tráfico, fabricación o porte de estupefaciente. A estas personas se les incautan 21 bolsas transparentes de cocaína y 34 envolturas de bases de coca listas para su distribución y una bolsa de marihuana sin empacar. De igual forma, 420 mil pesos en diferentes billetes de denominaciones distintas y monedas producto de las ventas de estas sustancias. Ante esta situación se le hacen saber sus derechos como detenidos y son dejados a disposición de la Fiscalía 01 Local, Uri de Aguachica. En el día de hoy, unidades adscritas a la seccional de investigación criminal SIGIN del Departamento de Policía César lograron en el municipio de Pelaya la captura de dos personas, un hombre y una mujer, dedicados al tráfico de estupefacientes en este municipio. Gracias a la información ciudadana, se logró afectar a esta red criminal dedicada al expendio de sustancias de estupefacientes, coca y base de coca. Mediante diligencia de allanamiento y registro, se logra la captura de estas dos personas de aclaración con gran cantidad de sustancias de estupefacientes, los cuales fueron dejados a disposición de la autoridad competente en el municipio de Aguachica. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, Salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.